Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Aldemar Caro, he estado en un proceso de recuperación hace nueve meses, ya estoy a punto de terminar, gracias a la alcaldía que sacó este programa, de ello he sacado adelante los estudios, me estoy preparando hoy como operador terapéutico, y no, gracias a ello es que he salido adelante porque yo era habitante de calle, y no tenía donde vivir, donde estar, ahora tengo un hogar y he recuperado gran parte de mi familia. Yo empecé la panadería estando recién casado, puse un negocio de panadería ayudado por mi mamá, y de él viví diez años hasta que me tiré a la calle. Hoy en día estoy dictando, estoy haciendo un taller de panadería en la casa donde habito con los compañeros, y me está yendo excelente, los compañeros son participativos y muy entusiastos. De Beijing, todos por la vida.